¡Hola Nintenderos! Por fin hemos visto ese Nintendo Direct Mini que tan callado se tenía Nintendo. Las redes sociales se habían incendiado tras no recibir confirmación alguna sobre aquel rumor que se lanzó en diciembre. Y si llega a pasar un día más, seguro que no vivimos ni para contarlo. Eso sí, hasta el último momento no hemos sabido nada. Y gracias a la encuesta que hemos realizado esta misma mañana en nuestro canal de YouTube, hemos podido ver que más del 70% de vosotros aún no habíais perdido las esperanzas de que el Direct llegara. En fin, sea como fuere vuestra respuesta, todos hemos salido ganando, ya que el Nintendo Direct Mini ha aparecido repentinamente en internet para saciar nuestra curiosidad. Ahora sí, vamos a hacer un repaso de los contenidos anunciados. En primer lugar, vamos a comenzar con las actualizaciones y contenidos descargables. Super Mario Odyssey recibirá el próximo mes una actualización gratuita que desbloqueará el modo Mundo Globo de Luigi, donde tendremos que esconder globos para que el resto de jugadores los encuentren el tiempo estimado y viceversa. Además, el juego recibirá tres nuevos trajes y filtros para el modo foto. Todo esto estará disponible en febrero. Pokémon Tournament se prepara para recibir un DLC que se dividirá en dos rondas. La primera, disponible el 31 de enero. Recibiremos a Eagalas como Pokémon de combate, Mega Rayquaza y Mimikyu como Pokémon de apoyo, nuevos títulos y previos para el avatar y un traje nuevo para Naya. La segunda ronda llegará el 23 de marzo con Blastoise como Pokémon de combate y Celebi y Mew de apoyo. Nuevos trajes para Naya, premios para el avatar y títulos. El lote completo tiene un precio de 15 euros. Donkey Kong prepara su llegada a Mario más Rabbids Kingdom Barrel esta primavera. Junto con una nueva historia, podremos ampliar el juego base. Para poder disfrutar de esta aventura, tendremos que hacernos con el pase de expansión del juego, cuyo precio rondan los 20 euros. Ahora es el turno de los juegos. Celeste es un juego de plataformas en el que hay que escalar una montaña conocida como Celeste. Tendremos que resolver el misterio que rodea la montaña a medida que avanzamos escalando. El juego llegará a Switch el 25 de enero. El original FE llegará también a Nintendo Switch de la mano de Electronic Arts. FE es un juego de plataformas con un apartado artístico de 10, en el que descubriremos los secretos de un misterioso bosque mientras controlamos a un peculiar cachorro. El multijugador FPS Payday 2 se ha mostrado por primera vez en Nintendo Switch siendo uno de los juegos third party más destacados de este Nintendo Direct Mini. El objetivo será conseguir el mayor botín en atracos a bancos y otros establecimientos. El juego llegará a Switch el próximo 27 de febrero. Volvemos a recibir noticias de Kirby Star Allies. En este caso, se nos presentan nuevas habilidades como el pintor o lanzar telarañas, además de la posibilidad de combinar las habilidades de Kirby con otros personajes. El juego estará disponible el 16 de marzo. Recién sacado del horno de Wii U, nos llega Donkey Kong Tropical Freeze para Nintendo Switch. El juego se mantiene intacto a pesar de añadir un nuevo modo protagonizado por Funky Kong. El juego llegará el 4 de mayo. Nintendo ha anunciado Dark Souls Remastered para Nintendo Switch, el primero de la aclamada saga de rol y acción que definió un género llega a la consola incluyendo el DLC Artorias of the Abyss, así como una mejora de resolución y tasa de imágenes por segundo con respecto al Dark Souls original. Seguimos con los ports de Wii U y en este caso es el turno de Hyrule Warriors Definitive Edition. Esta versión definitiva recopila todo el contenido de las versiones de Wii U y 3DS, convirtiéndolo así en la edición más completa hasta la fecha. Llegará Switch en primavera. Vuelve la saga Mario Tennis con un nuevo juego para Nintendo Switch. Además de contar con una gran cantidad de personajes y modos, se ha incluido un modo historia con misiones, batallas contra jefes y más. Mario Tennis Aces llegará a Nintendo Switch en primavera. En YS8 Lacrimosa Udana acompañaremos a Adol en su lucha por la supervivencia en una misteriosa isla habitada por terribles seres. Para ello tendremos que reunir a nuestra tripulación y mejorar nuestro campamento base. El juego estará disponible en verano. NIS America llevará a Nintendo Switch SNK Heroines Tag Team Frenzy. Un juego de peleas donde tendremos la posibilidad de escoger las heroínas más icónicas de la compañía japonesa con hasta 4 jugadores en modo local. Este juego estará disponible en verano. Hamster Corporation nos trae Art of Fighting 2, que ya está disponible para descargar desde la eShop. Muchos pedían a gritos el regreso de The World Ends With You, y aunque es algo, quizá no es lo que esperabais. Una remasterización del juego original que llegó a Nintendo DS se lanzará Nintendo Switch en este 2018, aportando como novedad un control diferente con los Joy-Con sin perder la capacidad del control táctil. No se ha dado a conocer la fecha exacta del lanzamiento del Switch. Y esto ha sido todo el Nintendo Direct Mini. Para ser mini, han anunciado bastantes juegos como el The World Ends With You, Mario Tennis Aces, Dark Souls Remastered, y han rescatado más juegos de Wii U como Hyrule Warriors y Donkey Kong Tropical Freeze. Nos hemos quedado satisfechos, aunque la mayor parte de los títulos ya habían sido lanzados en otras plataformas. Pobre Wii U, sus exclusivos están mermando cada vez más, aunque por una buena causa. Y por otro lado, nos hemos quedado con ganas de saber un poco más de juegos anunciados como Metroid Prime 4, Pokémon o Yoshi. Por el momento, nos queda disfrutar de grandes títulos que ya tiene la consola, y esperar los grandes que están por llegar. Nintenderos, muchas gracias por ver este vídeo, dejad un buen like para apoyar el canal y no olvidéis suscribiros. ¡Nos vemos!